Muchas gracias. Muchas gracias. Está pendiente. Está pendiente porque es un compromiso que hice en el parque, en la campaña del 12. Sí, buenos días a todas y todos, a los distinguidos miembros de la mesa y a los productores ganaderos que se encuentran reunidos en el día de hoy. Yo quiero brevemente decirles por qué el gobierno invierte en obras como esta. No es que yo tenga una visión diferente a la que puede tener cualquier ciudadano de cualquier país. Tal vez tuve el privilegio de tener informaciones en mis manos que muchos líderes políticos del país no se preocuparon por tener. En el 2006 nosotros oficiamos un estudio de la realidad económica y social de la República Dominicana para determinar de qué vivían los municipios del país. Y de 158 municipios, en ese momento eran menos, solamente 23 no vivían de la agropecuaria. El resto vivían de algún rubro de origen agropecuario. Cuando yo llegué a la presidencia del país, la pobreza general del país era de cerca de 40% y la pobreza rural cerca de 50%. Cuando yo llegué a la presidencia, la indigencia, o sea, la pobreza extrema, que se estima que viven en pobreza extrema todas las personas que ganan menos de un dólar diario, en general estaba en 9,9, o sea, 10%. Y la pobreza extrema rural estaba en 15,5%. Lo que indica que había un desfase enorme entre las personas que vivían en las ciudades, en las zonas urbanas, y los que estaban viviendo en las zonas rurales del país. Y entonces, como el estudio del 2006 decía que los municipios vivían de la agropecuaria, había que diseñar un modelo que invirtiera en el sector agropecuario para ir igualando poco a poco a las personas que viven en las zonas rurales de las personas que viven en las zonas urbanas. Y felizmente yo puedo decir que vamos en la dirección correcta. Que lo que hemos hecho no ha sido un antojo, ni mucho menos una política desarticulada, como han querido decir los enemigos de estas visitas sorpresas. Ya no pueden ocultar el efecto que tiene en la economía rural nuestras visitas, y ahora dicen que eso debiera ser parte de un programa articulado del gobierno. Pero ¿quién les ha dicho que no es parte de un programa articulado? Miren, estas visitas tienen tanta articulación con el desarrollo material de las personas, que incluso las cadenas de valor que estamos creando van en esa dirección. Tal vez mucha gente piensa que es un antojo o una chepa el hecho de que los niños en las escuelas del país desayunen, almuercen y tengan una merienda durante el día. Eso es parte de la creación de medios de vida económica que estamos haciendo desde el gobierno. Las visitas sorpresas me han llevado a mí personalmente, al presidente de la República, independiente de los programas que desarrollan las instituciones, a invertir en esta número 239 del día de hoy, 40 mil millones de pesos en el campo dominicano. Eso no incluye las inversiones que se hacen en escuelas, en carreteras, en canales, en nada de eso. En proyectos productivos que al día de hoy son 1.872, de los cuales mil son proyectos agroindustriales en los campos de la República Dominicana. Da gusto ver a los campesinos hablando de regla de origen y de certificación de exportaciones. Todo eso se ha aprendido en estos últimos años en la República Dominicana. Porque hay muchas empresas rurales que lo que están pensando ahora es en exportar. Por eso el año pasado ya la agropecuaria exportó más de 2.200 millones de dólares. Más de 2.200 millones de dólares solamente el campo. Ustedes recuerdan que antes aquí se exportaba solamente café, cacao, tabaco y azúcar. Y todos juntos no llegaban a mil millones. Tal vez 600 por ahí eran los mejores años. Ya no somos dependientes de exportación de azúcar, que era el principal rubro de exportación. y sin embargo hoy ya la República Dominicana dijo Osmar el año pasado tuvo ingresos por 30.000 millones de dólares. La gente no sabe qué significa eso. Bueno, 30.000 millones de dólares. Pero cuando yo llegué a la presidencia la mayor cantidad de generación de divisas que había tenido el país era de 15.000 millones de dólares. se ha multiplicado por dos en seis años la cantidad de divisas que se ha generado como concepto de colocar bienes y servicios en el mercado internacional. Sin eso 30.000 millones de dólares aquí no se supiera por dónde tuviera el valor del peso y el tipo de cambio. Porque en el año 2006 también entre las informaciones que tenía era que de cada peso que se producía en la economía dominicana 65 centavos tenía vocación de importación. O sea, había que importar. Yo hoy no sé cuánto se importa pero es mucho menos de ahí. Ya no es el 65% de cada peso que ingresa. Pero lo que le quiero decir es que vamos en la dirección correcta y yo lo que quiero es apoyar y felicitar a los productores agropecuarios que están en cooperativa porque me están ayudando a hacer lo que yo quiero hacer de la República Dominicana. Yo quiero construir un país de clase media. Yo quiero un país de clase media en la República Dominicana. Y todo mi proyecto está diseñado para construir un país de clase media. Y yo no podía construir un país de clase media si la mitad de la persona que vivían en la zona rural del país vivían en pobreza y en extrema pobreza. Para poder llegar a esa sociedad de clase media había que diseñar un plan que sacara a las personas de la pobreza. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy con mucho orgullo yo puedo decir que la pobreza general de 40% está en 23% y que la pobreza de 49.3% que estaba en la zona rural ha bajado a 25%. Hemos sacado más de 1.600.000 personas de la pobreza que ya no son pobres en la República Dominicana y esos son todos estos programas. Pero lo más importante es la indigencia que es uno de los ODS llevar la pobreza extrema en el mundo a cero. Cuando llegamos les dije que estaba en 10 en general y hoy está en 2,9% en la República Dominicana 2,9% pero la pobreza rural que estaba en 15,5% ya está en 4,1% o sea se acerca la pobreza a una sola cifra en todo el país. Estamos haciendo lo que se quería y por primera vez en la República Dominicana más del 30% de la población son clase media. Ya en el país hay más clase media que pobres. La pobreza está en 23 y la clase media por encima de 30. Ahora ¿qué es lo que ha pasado? Que hay un grupo que ya no es pobre ni es clase media que son los llamados vulnerables y para ese sector es que tenemos que trabajar porque son gente que han ido avanzando han ido subiendo pero en cualquier momento pueden volver a ser pobres y todos estos programas rurales y todos estos programas barriales que tenemos van en la dirección de consolidar una clase media en el país y todas estas inversiones están conectadas está conectado el desayuno escolar y el almuerzo en las escuelas. Le voy a poner un solo ejemplo de cadena de valor. En una visita sorpresa yo fui a San José de Ocoa y los productores me pidieron que querían un financiamiento para producir fresa y financiamos ese proyecto de fresa que está dando muy buenos resultados. Luego fui a San Cristóbal y un grupo de muchachos me dijeron que querían montar plantas para procesar frutas y luego fui a Copesur y me dijeron que querían un financiamiento para producir sabores de la leche para agregar sabor a la leche de fresa de lo que fuera entonces la fresa de Ocoa la están procesando en una pequeña industria que hay en San Cristóbal para sacar sabores y los sabores de San Cristóbal se los estamos vendiendo a Copesur y Copesur entonces le compra la leche le vende la leche al desayuno escolar díganme si no hay conexión en esa cadena de valor. Entonces lo que hay aquí es una planificación del Estado hoy ya tenemos dijo Osmal Benítez un país que produce el 85% de los alimentos que consumen los dominicanos y las dominicanas eso es prácticamente tener autosuficiencia alimentaria en el país el próximo miércoles yo tengo que hablar al Congreso Nacional y en el discurso que tengo escrito voy a anunciar que voy a mandar un proyecto de ley al Congreso Nacional para que los comedores económicos el INAVIE el plan social de la presidencia entre otros todos los productos que compren para los programas sociales tengan que ser de producción nacional porque ya podemos ya podemos y esa es la dirección Contreras es crear un mercado local mire ya no se puede vivir en el mundo pensando que para yo hacer negocio tengo que ponerle una llave a la frontera de la República Dominicana porque vivimos en una economía global para nosotros vender 30 mil millones de dólares en bienes y servicios otros países han tenido que abrir la frontera a los productos dominicanos nosotros los que tenemos que preparar a nuestros productores para que compitan y en el plan nacional de competitividad que estamos desarrollando aquí está Rafi con los empresarios de la República Dominicana hemos asumido 109 decisiones que van en la dirección de tumbar todas las trabas para que ustedes puedan hacer negocio de manera competitiva en la República Dominicana y verán que en el momento en que toda esta política esté en vigencia nosotros vamos a bajar los costos de producir cualquier producto en la República Dominicana para que este mercado pueda ser nuestro pero lo será con eficiencia porque cuando se establecen las protecciones entonces también se establece la ineficiencia como yo sé que nadie puede entrar a este mercado yo no me preocupo por producir mejor y más barato porque si bien ustedes pueden tienen que ganar dinero hay 10 millones de dominicanos que necesitan consumir con lo poco que les ingresa y el beneficio de un productor tiene que estar en equilibrio con la capacidad de demanda de los ciudadanos nuestros porque cuando los productos pasan del nivel que el ciudadano puede pagar entonces no se venden tienen que entender eso que tiene que haber un equilibrio entre lo que yo puedo vender y lo que yo puedo pagar si eso no se resuelve no hay mercado no hay mercado y nosotros estamos trabajando para favorecer todo esto esta inversión que se ha hecho aquí es agregar valor a una materia prima para que ustedes como productores le agreguen valor a su propia materia prima y lo que se gana es lo que están en esa cadena de comercialización le llegue a los productores y ustedes puedan competir en el mercado con eficiencia ese es el papel del Estado señores el Estado tiene que ser un regulador porque si si matamos las gallinas de los huevos de oro que son los consumidores entonces no hay producción que crezca ahora mismo hay un crecimiento de todos los rubros en la República Dominicana porque hemos ido creando las condiciones para que los dominicanos tengan poder de compra si no tienen poder de compra de nada vale producir porque nosotros en estos rubros no podemos competir con esos países que tienen un subsidio a la agropecuaria no lo podemos hacer tenemos que competir en el mercado nuestro y lo que hay que crear las condiciones aquí para que nuestra gente pueda demandar los bienes y los servicios que requiere y eso es lo que estamos haciendo hoy en día mucha gente dice bueno es verdad que la economía va creciendo pero no se derrama que no se derrama y esos 40 mil millones que yo he metido en el campo yo quiero que ustedes sepan que el año pasado la masa de dinero en circulación o sea el dinero que está en los bancos y en las manos de la persona creció 10.6% y que la banca dominicana prestó a la economía dominicana más de 111 mil millones de pesos eso es dinero en circulación que hay en manos de la gente pero además yo veo yo veo todas las provincias del país yo las conozco muy bien yo las he recorrido 100 veces mil veces recorrido este país y yo veo como se está transformando ante los ojos de todos nosotros la república dominicana nosotros no somos el paisito que conocimos en el pasado nosotros somos la economía de más prestigio en américa latina y el caribe díganlo somos la economía de más prestigio ustedes creen que es casual que me inviten a hablar de innovación en la economía rural en un escenario junto con el papa en Roma no es casual no es casual me están invitando porque la república dominicana se ha convertido en un modelo de producción eso es lo que somos en el día de hoy somos un modelo a mucha gente le duele eso pero eso no se puede ocultar esa es una realidad que está ahí miren ustedes la planta que tienen hoy y esa planta está en Santiago Rodríguez está en Monteplata está en Asua y estará muy pronto en la línea nordeste del país y los amigos ganaderos de Higüey me están esperando porque quieren una similar también eso es desarrollo yo estoy yendo a lugares donde se están desarrollando granjas por ejemplo porcina con la más alta tecnología dirigida por grupos de mujeres es más cerca de aquí hay una planta que pronto vamos a inaugurar en Cumayaza de cerdos que es un lujo que la gente misma que son dueños de esa granja de cerdos no se imaginan que esa granja es de ellos entonces estamos hablando de una economía en franco proceso de transformación y de crecimiento una economía que hoy en día su producto interno per cápita solamente está por debajo de cuatro países de seis en la región somos una economía de empuje somos una sociedad con una enorme demanda de bienes y servicios lo que está pasando aquí no lo saben ustedes así porque no tienen esos contactos con la gente pero yo la tengo yo tengo yo tengo la cantidad de extranjeros que vienen a la república dominicana a invertir en este país atraído por lo que está pasando en la república dominicana miren el año pasado la economía de américa latina creció en promedio todos los países juntos crecimos 1,2% la república dominicana creció 7 oiga el promedio creció 1,2% y la república dominicana creció 7% pero para los que creen que es una chepa que creciéramos 7% en los en los 6 años de gobierno nuestro el promedio de 6,6% el más alto de américa latina y el caribe y compitiendo con los países de mayor crecimiento del mundo como china entonces aquí hay un fenómeno que está pasando aprovechenlo y nosotros estamos dispuestos a respaldar a las personas de trabajo a las personas que quieren hacer avanzar el país por eso que estoy yendo a todos los lugares apoyando proyectos de desarrollo agropecuario para que podamos crear empleos que es el fin último no podemos eliminar la pobreza sin la creación de empleos y el el gobierno en sus dos programas de gobierno que presentó valga la redundancia en el 2012 y en el 2016 nos comprometimos a crear por año 100 mil empleos al sexto año llevamos creado 760 mil empleos debimos crear en ocho años 800 mil y en seis llevamos 760 porque debíamos crear 100 mil empleos por año y solamente el año pasado se crearon 160 mil empleos vamos bien vamos bien tenemos muchos problemas pero vamos avanzando no es posible que Atomayor esté sin agua porque no tienen las bombas energía eléctrica eso no es posible porque el agua es un bien vital para la vida eso se va a resolver se va a resolver pero lo que quiero decir es lo siguiente esos serán problemas del pasado próximamente porque Catalina está a punto de entrar y cuando entre Catalina la oferta de energía se va a incrementar solo con Catalina entre un 30 y un 35% de manera que la época de los apagones por falta de energía por falta de energía pasarán a la historia y entonces un municipio como Atomayor no tendrá que sufrir escasez de agua porque no hay energía para las para las bombas porque eso eso serán cosas de rutina nosotros estamos atacando todos los problemas estructurales que ha tenido la República Dominicana desde la energía eléctrica hasta el hacinamiento de las personas que caen en prisión hasta las cárceles serán un nuevo modelo en la República Dominicana vamos a tener las mejores cárceles de América Latina porque estamos trabajando ya en todas estamos haciendo una enorme inversión para transformar el sistema carcelario para que cuando una persona caiga preso tener la oportunidad de reeducar esa persona y reintroducirlo la sociedad como un ciudadano normal que haya superado los errores que cometió porque ahora mismo cuando una persona va a una cárcel como la victoria del país no hay forma de que se pueda rehabilitar eso es imposible tiene que salir peor de como entró esa cárcel porque tiene que sobrevivir en un mundo de delitos y hasta eso lo vamos a dejar resuelto vamos vamos en la dirección de resolver el problema del transporte vamos en la dirección de resolver el problema de la energía vamos en la dirección de resolver el problema hospitalario en el país vamos en la dirección de resolver el problema de las cárceles el problema de la luz y estamos haciendo grandes inversiones para proteger las cuencas hidrográficas del país 700 mil tareas de tierra deforestada nos hemos comprometido a reforestarla y ya llevamos el 52,77% reforestado al día de hoy cerca de 36 millones de plantas han sido sembradas en todas esas montañas que están despobladas en la República Dominicana para que nuestros ríos vuelvan a tener agua corriendo en la superficie nosotros estamos atacando los problemas del desempleo el problema de la pobreza y el problema de la desigualdad estamos en la dirección en que debe ir cualquier ciudad cualquier municipio cualquier provincia cualquier país que se quiera desarrollar y eso solamente se puede hacer con gente como ustedes con gente que tengan una vocación de producir de crear riqueza en sus comunidades de crear empleo aquí a quien hay que aplaudir en el día de hoy y felicitar son a los miembros de esta cooperativa que han tenido la visión de agregar valor a su materia prima y yo pido para todos ustedes un fuerte aplauso y mis felicitaciones y mi compromiso de seguirles sirviendo en la medida de lo posible muchas gracias gracias